Oye mujer, no desprecies al que te ama y al que te adora Y por ti padece, no des ese hombre que tu amor no lo merece Que corresponde al amor de otra mujer Soy huerfanito, no tengo padre ni madre Ningún amigo que me venga a consolar Yo ya me voy a las olas a embarcarme para disipar La traición de esa mujer Y ya me voy chiquitita y hasta durando y ganando la vento yo Quisiera hacer de tu jardín un botón para que me veas con la mejor atención Si yo la amaba con todo el cariño Si yo la amaba con todo mi amor Voy a tomar unas cuantas copas llenas para disipar La traición de esa mujer